Si estás en los parques de Orlando y quieres comer rápido para poder disfrutar de las atracciones, te recomendamos comer en los restaurantes tipo quick service. En este video te vamos a enseñar a hacer órdenes móviles desde la aplicación My Disney Experience en los parques de Disney en Orlando. Abre tu aplicación My Disney Experience. Toca el símbolo de más en la parte inferior de la pantalla para que se deslice el siguiente menú. Toca el botón que dice Order Food, Ordenar Comida. Se abrirá una lista de los restaurantes quick service en los cuales puedes hacer una orden móvil según el parque en el que estés. En esta lista puedes ver el nombre del restaurante quick service, el tipo de comida que tiene y las ventanas de tiempo en las que puedes pasar a buscar tus alimentos. Puedes escoger pasar a buscar tus alimentos en el momento en el que haces la orden móvil o puedes escoger más tiempos. Escoge el restaurante y tu ventana de tiempo y se abrirá el menú del restaurante quick service. En este menú podemos ver opciones como los platos fuertes, alimentos basados en plantas, guarniciones, alimentos para niños, bebidas y bebidas calientes. Puedes explorar tocando los botones y ver qué alimentos te gustan. Una vez que sepas qué alimentos quieres ordenar, tócalos y te llevarán al siguiente menú. En este menú puedes ver una fotografía del alimento que estás ordenando, el nombre del alimento, cuánto cuesta y también puedes escoger cuántos platillos de estos quieres. En este caso solo vamos a pedir uno. Una vez que ya hayas seleccionado cuántos platillos vas a ordenar, toca el botón azul que dice add o agregar. Ahora vamos a agregar una botella de agua tocando el botón que dice beverage o bebidas. Nos lleva a esta pantalla donde puedes ver las diferentes bebidas con las que cuenta el restaurante quick service en el cual estás haciendo tu orden móvil. Nosotros escogemos una botella de agua y nos lleva a la siguiente pantalla. Aquí puedes ver la bebida que estás ordenando, el nombre de la bebida, cuánto cuesta y aquí escoges cuántas bebidas de este tipo quieres. Una vez que ya hayas escogido cuántas bebidas quieres, aprieta el botón azul que dice add o agregar. Nos lleva a la siguiente pantalla que es donde vamos a tocar el botón azul en la parte inferior de la pantalla que dice view my order o ver mi orden. Aquí es donde puedes ver los platillos y las bebidas que estás agregando a tu orden. Suscríbete a este canal para saber más sobre los tips y consejos de los parques temáticos en Orlando. Puedes ver los nombres, los precios y el subtotal de tu orden. El platillo que te aparece aquí solo es una sugerencia de la aplicación para que agregues a tu orden. Desliza hacia abajo y toca el botón azul que dice review my order summary o revisar mi orden. Te lleva a la pantalla en el cual te muestra el nombre del restaurante en el cual estás haciendo la orden móvil, el horario en el que puedes pasar a buscar tus alimentos y también puedes ver los alimentos que estás pidiendo junto con el precio, las bebidas que estás pidiendo junto con el precio y si deslizas hacia abajo vas a poder ver el subtotal, los impuestos y el total a pagar. Ahora tienes dos opciones para pagar, ya sea con Apple Pay o con la tarjeta de crédito que ya tienes registrada en tu cuenta de My Disney Experience. Si pagas con la tarjeta registrada en tu cuenta de My Disney Experience, toca el botón que dice continue to checkout o continuar a pagar. Una vez que ya hayas escogido la manera en la que vas a pagar, desliza hacia abajo y aprieta el botón verde que dice purchase o comprar. Se abre la siguiente pantalla en la cual dice ready for your food o estás listo para tu comida. Una vez que tienes tu orden móvil, lo único que tienes que hacer es acercarte al restaurante Quick Service donde hiciste tu orden y entonces aprietas el botón de I'm here o estoy aquí. Eso va a indicar a los cast members que ya estás ahí y van a preparar tus alimentos y así tú puedes pasar a buscarlos y van a estar frescos. El peor error que puedes cometer cuando haces una orden móvil es apretar I'm here y estoy aquí y estás lejos del restaurante. Ya que tienes una ventana de tiempo muy corta para recoger tus alimentos y si te tardas Disney te va a cobrar y te van a dar alimentos fríos. Una vez que estés cerca del restaurante Quick Service toca el botón azul que dice I'm here, prepare my order o estoy aquí, prepara mi orden. Te va a llevar a la siguiente pantalla en la cual te dice we are preparing your order o estamos preparando tu orden. Una vez que tu orden esté lista te va a llegar una notificación como esta de la aplicación My Disney Experience. En la notificación podemos ver el nombre del restaurante Quick Service y el número de tu orden. También aparece el número de la ventana en el cual debes recoger tu orden. Es muy importante que muestres esta pantalla cuando vayas a recoger tus alimentos. Nosotros te recomendamos que le tomes una captura de pantalla para no perderlo. Para poder hacer una orden móvil necesitas tener una cuenta de My Disney Experience. Si no sabes cómo hacerla en este video te enseñamos cómo crear tu cuenta desde la aplicación My Disney Experience. The Festive Couple, festejando cada día. La Fuente Couple, festejando cada día.